La hermandad de la flagelación se encuentra ultimando detalles para realizar su estación de penitencia este miércoles santo. Una jornada muy especial para la corporación que este año se torna muy importante debido a que nuestro Padre Jesús de la flagelación estrenará este 2023 un nuevo juego de potencia. Como así lo explica su prioste, Francisco Javier Moreno. Pues la verdad que con bastante ilusión porque hacían falta ya al Cristo unas potencias porque eso eran desde el año 90 creo que eran por ahí más o menos y entonces lo propuso un costalero, oye mira si le donamos esto a la cuadrilla del Cristo, al Cristo le donamos y bueno venga vamos a empezar, pedimos presupuestos en varios orfebres y el que más nos gustó que le haya desprecio fue este José Ismael de dos hermanas y entonces pues nos pusimos en contacto con él, nos mandó lo que son el modelo y eso y nos gustó bastante y entonces pues esto fue en cuestión de octubre por ahí más o menos y entonces le exigimos que estuviera para Semana Santa y aquí están, ya las tenemos aquí. Asimismo detalla que estas potencias fueron recogidas la pasada semana. Las recogimos hace una semana, hace una semana, el sí es verdad que han sido personalizadas que no son genéricas, llevan detalles de la hermandad, por ejemplo llevan la custodia como hermandad sacramental que somos y después en cada potencia llevan en la del centro llevan JHS y después en un lado lleva la granada de María y en el otro los flagelos con la columna. Todo es personalizado de la hermandad como he dicho antes. En este sentido explica las diferencias que tiene este nuevo juego de potencias con las anteriores. Las otras eran, la verdad que eran como te puedo decir, otro diseño, sobre todo el diseño es lo que tenía. Antes las otras eran genéricas entre comillas y esta no, esta ya como te he dicho antes es personalizada. Por otra parte expresa que se trata de un estreno muy especial y que están deseando ver a su titular en la calle con su estreno. Pues la verdad que tenemos mucha ilusión en verle ya al Cristo con las potencias nuevas porque la hemos probado y ha sido un cambio, le da un realce al Cristo impresionante, la verdad. Entonces tenemos muchas ganas, las tenemos quitadas porque mañana el miércoles santo se bendecirán por el cura y una vez que se bendiga entonces ya se ponen y saldrá directamente ya con las potencias a la calle que es cuando lo podrá ver todo el mundo. El temporal previsto para este miércoles hace que todavía tengan incertidumbre a la hora de saber si saldrán con bandas acompañando a sus pasos. Pues con mucha incertidumbre, la verdad, porque el tiempo de lluvia eso acompaña, pero el temporal es el que está haciendo que tengamos un poquillo de un rumrum, como decimos nosotros. Sobre todo, nuestra misión es salir a hacer estaciones de penitencia, con bandas o sin bandas. El objetivo es hacer una estación de penitencia. Evidentemente, la hermandad tiene más realce con las bandas. En principio, no va a haber problema, por mucho viento que hace, no son los mismos los temporales en invierno que los de ahora, según nos han estado comentando gente que entendía de eso. Pero, es lo que digo, el objetivo y la misión es hacer estas estaciones de penitencia, con o sin bandas. Gracias a este nuevo juego de potencias, muchos son los hermanos y cofrades en general que están deseando que llegue la tarde del miércoles santo para poder ver esa imagen de nuestro padre Jesús de la flagelación, que seguro que dejará instantáneas únicas.